¿Qué pasa si el Senado remite a Comisión un préstamo por un monto de 43.500 millones de dólares? ¿Está usted de acuerdo que el gobierno coja más dinero prestado? Déjenos sus comentarios. Antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal hágalo dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. El Senado remitió a la Comisión Permanente de Hacienda un convenio de préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, para financiar el proyecto de mejora de los servicios de abastecimiento de agua y aguas residuales, por un monto de 43.500 millones de dólares. El proyecto será implementado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y fue sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de agosto. Además, el Senado remitió a comisiones los proyectos de leyes, orgánica, de Cámara de Cuentas, la que crea la Dirección General de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad, la que establecería el incentivo al turismo náutico de recreo y de movilidad eléctrica en la República Dominicana, entre otras.